El general de brigada Erick Melgar Padilla fue detenido esta mañana durante un allanamiento ejecutado en el puerto de San José, Escuintla. Informó la Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala, FECI, y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICI. El militar está acusado de conformar una organización junto con el exfiscal del crimen organizado, Ronnie López, para ejecutar una investigación paralela sobre el asesinato de su padre, José Armando Melgar Moreno, con el fin de condicionar el curso de la misma ante el Ministerio Público. Por este caso está detenido provisionalmente el exfiscal Ronnie López.